Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Sorraca, director del blog como-conquistarunamujer.com y en el video de hoy veremos 7 razones por las cuales no te estás acostando con nadie y todo esto según la ciencia. Así que, ¿cómo está tu vida sexual? También como quieres que esté. Relájate. La ciencia está empezando a descifrar el código de por qué no estás recibiendo tanta acción como deseas. Si estás buscando algo para pulir tu estrategia, toma nota de estas cosas que te impiden cerrar el trato. Antes de empezar, me encanta esto de la ciencia. Ya nosotros, los expertos en seducción, vamos siempre adelante, casi siempre de manera empírica pero muy segura. Y ya la ciencia se encarga de validar nuestros, bueno, nuestras teorías. Empecemos. Según la ciencia, ojo, tienes que arreglar esto tan pronto como puedas, eh. Lo primero es, hay muchos hombres que no tienen sexo o no consiguen ligar con ninguna mujer porque tienen los dientes amarillos o torcidos. Las tiras blanqueadoras ya no son solo para actores y modelos. Un estudio reciente realizado en dos universidades universidades británicas descubrió que casi toda mujer quiere un hombre con los dientes blancos. Si tus dientes están espaciados de manera desigual o torcidos, es posible que desees ver a un ortodontista. A las mujeres no les gusta eso tampoco. Recuérdalo, eh. Número dos. Tienes una voz aguda. No es una cosa occidental, así que parece universal. Las mujeres prefieren a los hombres con voces graves. La idea es que una voz profunda está más asociado con cualidades masculinas y alta testosterona. Así que si suenas como una ardilla, y perdóname, contrata a un entrenador de voz para ayudarte a desarrollar un timbre parítono. Tercero. ¿Hueles como el promedio? La ciencia no está muy segura sobre qué aroma despierta atracción sexual en cuál sexo, pero estamos seguros de que el olor tiene mucho que ver con la atracción. Por ejemplo, el olor de las lágrimas femeninas es lo que espanta a un hombre. ¿Lo sabías? No ver llorar a una mujer sería muy buena idea. Entonces, mi consejo aquí es busca un aroma varonil que no sea tan común. Las mujeres recuerdan cómo hueles más que cualquier otra cosa. Sí, y si todavía usas el Axe Body Spray, estás oliendo como cualquier otro hombre. Eso no es bueno. Busca una fragancia original. Cuatro. Hiciste un cumplido sobre su aspecto. macho, una de las primeras reglas que siempre les digo a un hombre es que nunca le diga cumplido sobre su apariencia a una mujer la primera vez que la ves en persona. Ella sabe qué piensas, que ella es ardiente, hermosa, deseable. Ella quiere saber qué gusta, cómo es, no cómo se ve. Recuérdalo. Ciertas investigaciones apoyan la idea de que si le dices a una mujer que ella es hermosa, ella va a estar menos interesada en ti y en su lugar has cumplido o algo relativo a su personalidad. Puedes seguir hablando de lo ardiente que es ella después de tenerla para ti. Recuérdalo. La quinta cosa que puede estar impidiendo que tengas éxito con las mujeres con el sexo opuesto es que eres muy bueno. Cualquier gurú de la seducción te va a decir que ser demasiado agradable o manso es venenoso para conquistar chicas. Y la ciencia está de acuerdo. Dos estudios separados mostraron que los hombres que son impulsivos que viven por diversión y no buscan la aprobación femenina son más propensos a conseguir a las chicas. Así que primero sé alguien emocionante muéstrale cosas nuevas toma oportunidades haz que se siente emocionalmente excitada para que espere sentirse sexualmente excitada en segundo lugar no succiones la energía de la relación buscando su aprobación obtener la aprobación de ti mismo es la esencia misma de la confianza y ella lo va a agradecer así que no busque su aprobación busca la tuya seis tu humor no es lo suficientemente cambiante a las mujeres les atraen los hombres con un humor melancólico esto no significa que debas hacer pucheros por el contrario significa que debes crear un aire de misterio con tu silencio y hagas lo que hagas no debes estresarte eso es un asesino de atracción masivo aprende a generar humor en tus conversaciones con una mujer aprende a hacer que ella se ría no siendo un payaso contando chistes sino sacando siempre el lado divertido de cosas de situaciones de la vida de la situación en la que estás con esa mujer puedes aprender esto siete no has estado comiendo tus frutas y vegetales seguro te va a hacer reír si macho al igual que con la mayoría de las cosas deberías escuchar a tu mamá comer suficiente frutas y verduras hará que tu piel se vea mejor y si crees que las mujeres no se darán cuenta de eso tienes mucho que aprender sobre el sexo débil si porque ellas dicen que somos nosotros el sexo débil y si tienes razón pero mi grupo ese grupo pequeño de hombres que he entrenado está muy por encima de ella bien entonces si quieres seguir aprendiendo más sobre el sexo débil que es la mujer aprender a cómo conocer su cerebro su psicología cómo seducirlas cómo hacer que ellas sean las que te persigan te recomiendo suscribirte con nosotros solo tienes que hacer clic en ese enlace que ves aquí abajo en la descripción del video e inmediatamente te voy a llevar a un mundo lleno de información donde también tengo un regalo para ti mi libro cómo desarrollar una personalidad atractiva con las mujeres haz clic en el enlace de abajo coloca tus datos en la siguiente página y te espero del otro lado también con otro video y con el libro también ok por tu éxito conquistando las mujeres más hermosas se despide tu amigo Andrés Sorraca de como guión conquistaronamujer.com te veo dentro chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.